El día de hoy en la clase de comunicación vamos a ver una lectura y comprensión lectora de un cuento popular. Acuérdense que hemos estado viendo en este mes unas historias que eran cuentos populares, eran relatos que venían de generación en generación, que lo hacían en forma oral y ha llegado hasta nuestros tiempos porque han ido pasando de generación en generación. Vamos a ver el título del día de hoy, este texto se llama Las sandalias del mensajero. ¿Cuál es el propósito de la clase? Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes de qué cuento, cuento popular. A ver, para empezar, antes de empezar con la lectura, acuérdense siempre que hay un antes de la lectura, ¿ya? Antes de leer. ¿Vas a observar la imagen acá? Es la única imagen que aparece en el texto. ¿Dónde se encuentran los personajes? ¿Dónde crees que se encuentran los personajes? A ver, vamos a preguntar. Arribita, a ver. Esther, ¿dónde crees que se encuentran los personajes? Una idea, a ver. ¿Dónde crees que se encuentran, Esther? Un campo. Un campo puede ser, ya. Mira, cualquier respuesta es válida porque estamos suponiendo, ¿no? Son las inferencias, ¿te acuerdas? Con lo que vemos podemos deducir, o deducciones, como quieras llamar. A ver, vamos a preguntar a Yadasa. A ver, Yadasa, ¿de qué crees que tratará la historia? Solamente Yadasa. Ya, estamos preguntando, Carlita. Ya estoy preguntando, solamente contéstame el que le pregunte, ¿ya? Le toca ahora a Yadasa. Yadasa, ¿de qué crees que tratará la historia? ¿De qué crees la historia? De, de dónde. ¿Qué página es? Ninguna página. Atentos a esto porque eso no está en tu libro. No es ninguna página. Tienes que estar atento a la diapositiva. Ya, sigue, sigue Yadasa. De un, este, de un, de un mensajero que tiene sandalias. Ya, puede ser. Cualquier respuesta es válida. A ver, vamos a escuchar un ratito a Yoshi, creo que me querías decir algo. Yoshi. Ajá. A ver, dime Yoshi. Sí. Para mí creo que, que era como que, era como, eh, en sección de sandalias. Ya, pero ¿qué crees? ¿De qué pasará en esta historia? A ver, antes de leer, ¿qué crees que, de qué trata? De que, que con, que repara sandalias. A ver, vamos a ver si tienes, si tienes razón, ¿ya? ¿Está en el libro de comunicación? No, no está en el libro. Atentos a la pantalla. Esta clase no está en el libro. Todos lo vamos a hacer en la pantalla, ¿ya? Después van a escribir en el cuaderno, pero todavía yo les voy a avisar. Sí, ¿puedo responder? A ver, Carla, respóndeme. ¿Qué crees que pasará? ¿Qué crees que pasará en la historia, antes de leer? A ver. Sí. Una persona que lleva mensajes. Puede ser, muy bien. Ya, a ver, Sofí. Sofí, ¿de qué crees que tratará la historia? Sofí, ¿de qué crees que tratará la historia? Un ratito, un ratito no participes todavía. A ver, ¿quién está con el audio levantado que está interrumpiendo? Creo que está con el audio levantado. A ver, todos con el audio apagado. Solamente va a contestar, estaba preguntándole a, hasta ya me olvidé de quién, a quién estaba preguntándole. A Sofí. Sofí, a ver, los demás apagan el micro. Sofí, ¿de qué crees que tratará la historia? A ver, ¿qué crees que va a pasar, antes de leer? Prende tu audio. Prende tu audio, Sofí. ¿Los zapatos de un mensajero? ¿Los zapatos de un mensajero? Ya, los zapatos de un mensajero, puede ser. Vamos a ver, ¿ya? Miren, antes de leer, escucha lo que te voy a decir. Dice, las inferencias de causa-efecto, lo que vamos a ver en la lectura. Las relaciones que se establece al lector entre las ideas del texto para saber por qué ciertos hechos, o sea, las causas, producen determinados resultados. Acuérdate que cada causa va a traer un resultado, una consecuencia. Vamos a tratar de ver en la lectura qué causa y qué efecto. ¿Cuál es la consecuencia de algo que haces? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿De acuerdo? Es lo que está tratando de decirte acá bajito. A ver, dice, lee el texto, luego realiza inferencias de causa-efecto para responder. Tienes que pensar, ¿qué cosa hizo y por qué? La consecuencia, ¿de acuerdo? A ver, mira, van a leer, conforme yo voy diciendo, un pequeño párrafo, porque quiero leer, ver cómo está la lectura. Voy a evaluar también la lectura. Voy a ir preguntando uno por uno. A ver, comenzamos por, por acá arriba ya había empezado, ¿no? Me quedé en Yadaza. A ver, Yuriana, ¿está Yuriana? ¿Se pudo conectar, Yuriana? A ver, Yuriana, ¿vas a leerme hasta donde hay un punto? Empezando desde el título. Puede ser este primer párrafo, ¿ya? A ver, Yuriana, ¿cómo va a estar tu audio? ¿Estás bien con el audio? A ver, ¿de repente todavía estás con problemas de audio, Yuriana? Vamos a pasar a ver a otro niño. A ver, Santiago. Santiago, empiésame leyendo con el título. Hasta acá, hasta el punto, ¿ya? Solo Santiago. A ver, empieza Santiago a leer. Empieza a leer desde el título hasta el punto que está, hasta mensajes. Este primer párrafo. Empieza con el título. Las sandalias del mensajero. Ya, sigue. Hace muchos años vivió en el Perú un mensajero llamado Gualachi. Gualachi, ya, sigue. Este joven tenía un gran problema, como era de buen corazón. Se entretenió, tenía, por el camino, ayudando a las personas necesitadas. Y nunca llegaba a tiempo para entregar sus juntajes. Muy bien. Ahí, continuamos practicando. Ya la lectura. A ver, vamos ahora con Cami. Cami, léeme este párrafo. A ver, hasta dijo, nada más. A ver, Cami, pon tu audio. Un día su patrón lo despidió, desanimado. Se sentó al pie del camino y comenzó a lamentarse. De pronto, una luz secadora brilló en el cielo. Le dijo Gualachi. Y le dijo. Ahí nomás. Muy bien. No se olviden las pausas. Muy bien. Estás haciendo las pausas ahí después del punto. A ver, Sofi, continúa. Hasta acá nada más, Sofi, ya, para que puedan leer más. Hasta relámpago nada más. A ver, continúa, Sofi. Gualachi, yo premiaré tu bondad. A tu lado tienes unas sandalias con las que podrás correr a la velocidad de un relámpago. Ya, hasta ahí nomás. Muy bien, Sofi. A ver, Jeremy, este pedacito nomás. Desde preséntate hasta oportunidad. A ver, Jeremy, ¿quieres escuchar tu lectura? Preséntate ante un patrón y ruégale que te dé una última oportunidad. Muy bien, se te escuchó clarito. Muy bien, Jeremy. Seguimos con Yosabat. A ver, Yosabat, hasta, yo te voy a decir hasta dónde vas a leer. A ver, hasta el punto de acá nada más, ¿ya? A ver, empieza Yosabat desde acá, desde el joven. El joven así lo hizo y el patrón le puso a prueba. Corral con mis tres mensajeros más rápido. Le dijo. Listo, muy bien. Ahí nomás. A ver, seguimos con Zahir. Zahir, ¿estás atento? Espero que estés atento a la lectura. A ver, continuamos acá, Zahir. Sí. A ver, lee, lee. Espera. Un día su patrón lo despidió de Zahir. No estás atento, Zahir. Ya leímos esa parte. No estás atento. Yo pensaba que estábamos acá. No, ya estamos por acá. A ver, lee dónde estás. Acá, esta parte donde está la flecha. ¿Ves la flecha de mi mouse? Ya, ahí. ¿Entendrán? Que pasar por muchos pueblos y será fácil que encuentres a personas. Termina, ve la línea. Termina. A personas, ¿qué? Es que no puedo ver más abajo. Ah, ya. Lo voy a achicar a ver entonces. A ver, un ratito. Voy a salir de la pantalla. Voy a hacerlo más chiquito para que se pueda ver. A ver. Ya, después vas a leer, Yurianita. No te preocupes. Ya. A ver, Zahir. A ver, termina la última línea. Personas, ¿ahora sí lees? No, no. Aún sigue como antes. ¿Seguro? Seguro. Voy a dejar de compartir. Hasta Puebla sí será fácil. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. No me gusta que ahí se pantalla Tintia Román. Y por eso no se ve. Ya. Ahora, ¿ya se ve la última línea? Ya. La última línea. Vamos a terminar en la última. Necesitadas. Veremos si te entretienes o no. Ya. Veremos si te entretienes o no. Es lo que dice la última línea si no están viéndolo. Veremos si te entretienes o no. Dice, tendrán que pasar por muchos pueblos y será fácil que encuentres a personas necesitadas. Veremos si te entretienes o no. A ver, la siguiente. Y después ya no se ve. Ya. Ahora, la siguiente pantalla va a leer con. Va a continuar. Me quedé con. Y también no se sigue viendo. Sí, esperemos si te entretienes o no. Ahí se quedó tan bien. ¿No ha pasado a la siguiente página? No, tampoco. A ver, voy a volver a dejar de compartir. No sé qué pasó con mi pantalla. A ver, vamos a. Un ratito. Voy a volverla a poner. De seguro el internet está mal. Yo creo que sí. ¿Me salió hace un ratito? Sí, porque me dejo con el chat y les sale. Pero, pero, perdón, yo ya me había perdido luego de ahí. Ya, a ver. Yo había visto dónde tenía que leer, pero. Vamos a volver a compartir. Ya, a ver. Nuevamente. Y nos ubicamos acá. Ya, nos tocaba esta. ¿Ahora lo pueden ver? No. ¿Se puede ver o no? Mami, todavía no se ve. ¿No ven nada? Cincia Román. ¿No lo dice? Cincia Román. Cincia Román ha empezado la función de compartir pantalla. Ya. ¿Y no se ve nada en la pantalla? Ahora sí se ve. Sí se ve. Toda la pantalla. ¿Y se ve el baño? Esta parte. Sí se ve. Ya, vamos a continuar. A ver. Nos quedamos con Carla. A ver, Carla. Empieza a leer acá arriba. Hasta acá vas a leer ya, Carla. Yo te digo, a ver. Empieza, Carla. Al día siguiente, los mensajeros tomaron la salida. Sí. Sí, sí. Segundos después vieron que Agualachi atabezaba el espacio como una centella. Ya, ahí nomás. Hasta ahí nomás. Algo rápido, ¿no? Iba como una centella. No sé. No sé. A ver. Me está saliendo un mensajito. A mí su conexión es inestable. De repente por eso ha habido el problema. Me está saliendo un mensajito. Seguimos con Yoshi. A ver, Yoshi. Acá nos quedamos. Léeme Yoshi hasta que, hasta patrón. Yo te voy a decir hasta acá, ¿ya? A ver, el muchacho. El muchacho entregó el mensaje. Recogió la respuesta y regresó. En menos de lo que cantaba un gallo ante su patrón. Que canta. ¿Ah? En menos de lo que canta un gallo ante su patrón. ¿Ya? A ver, seguimos. ¿Qué intento decir con eso? Rápido, pues. Menos de lo que canta un gallo. Rápido, ¿no? Fue rápida su, la entrega del mensaje. Vamos a continuar con Danilo. A ver, Danilo. Esta partecita, a ver. Está Danilo conectado. Sí está. A ver, Danilo. Él quedó convencido de que Wallachie es un mensajeo más rápido y volvió a confiar en él. Bien. Ya. Listo. Seguimos practicando. A ver, Joao. Continúa, Joao. ¿Qué? A ver, continúa, Joao. Mira, estoy viendo. La última, el último párrafo. A ver, Joao. ¿Estás atento? ¿Dónde está Joao? Vamos a buscarla, Joao, por acá. A ver. Ya, Joao. Y así, continúa, Joao. ¿Dónde? 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 Sí, ajá. Sí, ahí estamos. Y así, gracias a sus andanias mágicas, o a la chica que va a dar mensajes con sorprendimiento, desde rapidez a los lugares más alejados y todavía disponía de tiempo para ayudar a los visitados. Cuento popular peruano. Cuento popular peruano. Ya, si te has dado cuenta, más o menos pertenece a la cerradía de nuestro Perú, ¿no? A ver, vamos a retroceder la pantalla anterior, ojalá que no tenga problemas. Mira. He pedido la lectura de algunos niños, bueno, ya por tiempo de repente no voy a... Pero sí me gustaría escucharlos. Les voy a pedir a los papitos que me graben cómo están leyendo y me manden audios a mi teléfono, no importa, pero quiero verlos. Quiero que practiquen la lectura, chicos, ¿ya? No te olvides que los puntos me indican pausas. Vamos a leerlo. Tú vas a estar en silencio porque yo te voy a poner en silencio. Yo lo voy a leer, pero vas a tratar de seguir la lectura que voy a hacer. ¿De acuerdo? Vas a tratar. En silencio nomás. Nadie me pone audio. A ver, empezamos. Las sandalias del mensajero. Hace muchos años vivió en el Perú un mensajero llamado Gualachi. Este joven tenía un gran problema. Como era de buen corazón, se entretenía por el camino, ayudando a las personas necesitadas y nunca llegaba a tiempo para entregar sus mensajes. Un día, su patrón lo despidió. Desanimado, se sentó al pie del camino y comenzó a lamentarse. De pronto, una luz cegadora brilló en el cielo y le dijo, Gualachi, yo premiaré tu bondad. A tu lado, tienes unas sandalias con las que podrás correr a la velocidad de un relámpago. Preséntate ante tu patrón y ruégale que te dé una última oportunidad. El joven así lo hizo y el patrón lo puso a prueba. Correrás con mis tres mensajeros más rápidos, le dijo. Tendrán que pasar por muchos pueblos y será fácil que encuentres a personas necesitadas. Veremos si te entretienes o no. Al día siguiente, los mensajeros tomaron la salida. Unos segundos después, vieron que Gualachi atravesaba el espacio como una centella. El muchacho entregó el mensaje, recogió la respuesta y regresó, en menos de lo que canta un gallo. Ante su patrón, este se quedó convencido de que Gualachi era su mensajero más rápido y volvió a confiar en él. Y así, gracias a sus sandalias mágicas, Gualachi llevaba mensajes con sorprendente rapidez a los lugares más alejados. Y todavía disponía de tiempo para ayudar a las personas necesitadas. Hasta ahí nomás. Cuento popular. ¿No tiene autor? Cuento popular peruano, pero se sabe que es de acá. Pertenece al Perú. ¿De acuerdo? Mira, ¿cómo leyendo con las pausas adecuadas y la entonación? Pues entendemos un poquito más, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a pasar en tu cuaderno, vas a escribir estas preguntas. A ver, vamos a retroceder. Un ratito que se me fue. ¿Lo van a mandar al Cubicol? Sí, está en el Cubicol. Pero no esperes, te vas a atrasar. Vamos trabajando, ¿ya? Pon la fecha primero. Lo primero, no te olvides la fecha. Y el título. ¿Cuál es el título? Comprensión lectora. Vamos a ir contestando porque yo voy a ir preguntando a los niños, pero no voy a poner las respuestas porque yo quiero ver tus propias respuestas, ¿ya? Pero sí le voy a pedir la participación de algunos niños que me van diciendo acá, me van a ir contestando, ¿ya? Primero, primero la fecha. ¿Listo? ¿Ya pusiste la fecha? Ahora el título. Comprensión lectora. No te olvides de colocar una raya roja y subrayamos con regla. No lo hagas con tu pulso, utiliza la regla. Y color rojo, solamente subrayamos con rojo. No escribimos con rojo, sí subrayamos. Número uno, a ver, vas a responder las siguientes preguntas, ¿ya? A ver, ¿dónde me quedé? Voy a ir viendo mi registro para ver a quién me quedé para que participe. Me quedé en Joao. Entonces le tocaría a Camila. A ver, vamos atenta, Camila. No te preocupes, Camila, después te voy a tiempo para que copies tú, ¿ya? A ver, Camilita. Con lo que tú has entendido de la lectura. Al comienzo pasaba algo con Gualachi. ¿Por qué Gualachi no entregaba sus mensajes a tiempo? ¿Por qué, ah? A ver, Camilita, Camila. Algo hacía él, por eso no llegaba a tiempo sus mensajes. ¿En qué se entretenía? ¿Y es eso lo más a mandar a Cubicol? Ya, sí, ya lo dije que sí está en Cubicol, ya. Pero avanzamos ahorita, ¿no? Te esperes a ver a Cubicol. Avanzamos. Copiamos. Título de comprensión lectora. Exacto. Título de comprensión lectora. Ya. Listo. A ver. ¿Quién quiere participar? A ver, me levanta la mano. ¿Por qué Gualachi no entregaba sus mensajes a tiempo? Me dice su nombre. Yo, 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 yo. A ver, Zahir, dime tú, después ya te pregunto, Yadaza. Dime, Zahir, ¿por qué Gualachi no entregaba sus mensajes a tiempo? Porque él se paraba a ir por otras personas y ayudarlas. Excelente respuesta. Tú me vas a poner tu propia respuesta acá, ¿ya? No tiene que ser las mismas palabras de Zahir. Muy bien, Zahir. Zahir me ha dicho algo, ¿no? Se entretenía ayudando a las personas. Por eso no llegaba a tiempo. Muy bien. A ver, Yadaza. ¿Y qué consecuencias le trajo su forma de ser? ¿Cómo se distraía? ¿Cómo no entregaba tiempo? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la consecuencia? Que su patrón le dijo que estaba despedido. Excelente. Quiere decir que está atenta, Yadaza. Muy bien, Yadaza. La consecuencia, acuérdate de causa que estábamos viendo. La causa era que no llegaba a tiempo. Y la consecuencia, su patrón lo despidió. Muy bien, Yadaza. Te felicito. A ver, Yuriana, que no te he puesto participación todavía. ¿Por qué Gualachi fue premiado con unas sandales especiales? Porque fue un premio, ¿no? En realidad, como lo que recibió. Por su bondad. Muy bien. Voy a repetir lo que ha dicho Yuriana, porque se escucha un poquito, pero sí la entendí. Por su bondad, dice Yuriana. ¿Por qué Gualachi fue premiado con unas sandales especiales? Por su bondad. Porque ayudaba a otras personas. Muy bien. Excelente respuesta, Yuriana. Seguimos con... ¿Pero puede pasar en Cubicol? Ya, ya lo dije. No están atentos. Ya dije que esto está en Cubicol. ¿Cuáles son las primeras palabras del cuento? Ya. A ver. Acuérdate cómo empezó. ¿Quién se acuerda cómo empezó el cuento? Un día. No. ¡Sumis! A ver. Carla, ¿cómo empezó? O Esther. Esther fue, ¿no? Creo que fue Esther. Sí. Ya, a ver, Esther. ¿Cómo empezó? Hace muchos años. ¡Asú! Es Esthercita. Muy bien, Esther. Mira, así empezó. ¿Cuáles fueron las primeras palabras del cuento? Hace muchos años, ojo, ah, los cuentos populares presentan un tiempo impreciso. Como no se sabe cuándo fue, qué año, qué mes, pero hace muchos años. Los cuentos populares presentan tiempos imprecisos, ya no exactos. No, no dice eso el cuento, ya. Hace muchos años. Ni lo digas, Marcelito, porque te cuento que por ahí alguien se confunde y va a poner tu respuesta. ¿Ya? A ver. ¿Ya copiamos? Voy a verlos en la pantalla, a ver si están ya copiando las preguntas. A ver. Hacemos una cosa para que no te demores. Anda copiando las preguntas. Deja una línea, porque las respuestas son cortas. Deja una línea para tus respuestas. ¿Ya? ¿Y dónde apostamos? ¿En comunicación? ¿Cómo dónde? Estamos en comunicación. ¿En comunicación? Libro, cuaderno. Ay. ¿En el libro tú crees que vas a copiar todo esto en el libro vas a poder copiar? ¿Cuaderno, hijo? La lectura que hemos visto no está en el libro. Ya. Vamos a hacer una cosa para darles tiempo de que sigan copiando. Voy a volver a preguntar porque cada uno tiene su propia respuesta. Voy a volver a preguntar. A ver. Me va a contestar ahora José. Josecito, ¿se llegó a conectar José? Sí, mis. Ya. A ver, José, vuélveme a contestar. ¿Por qué Gualachi no entregaba sus mensajes a tiempo? Porque se distraía ayudando a las personas necesitadas. Muy bien, José. Respuesta correcta. ¿Ya? Muy bien. Seguimos con Marcelo. A ver, Marcelo. ¿Qué consecuencias le trajo su forma de ser? Que lo despidieran. Ya. ¿Quién lo despidió? Su, este. Su empresa. Su jefe, creo. Su jefe, claro. Su jefe. En esa época todavía no había empresa. Su jefe, ya muy bien, Marcelo. Patrón. O su patrón. Excelente. Ya. Pongan su audio en silencio, por favor. Todos en silencio. Yo voy a nombrar a quién me va a contestar. A ver, les voy a poner en silencio. Ya. Solamente me contesta el que le pregunto, ¿ya? A ver, seguimos con... Miren, les estoy dando tiempo para que copien, ¿ah? Carmencita, quiero ver tu propia respuesta. A ver, ¿qué contestaste acá, Carmen? ¿Por qué Gualachi fue premiado con unas sandalias especiales? Fue un premio lo que recibió. ¿Por qué? Porque ayudaba a los necesitados y eso también era algo bueno. Muy bien. Buena respuesta, Carmen. Te felicito. Buena respuesta. ¿Ya? Cada uno va a poner su respuesta. Por eso no estoy colocando acá ninguna respuesta. Cada uno coloca su respuesta. Seguimos con... Se llegó a... Voy a ver si se llegó a conectar Lucianita. Quiero ver si se llegó a conectar Luciana. Ya. A ver, Luciana. Pon tu audio, Luciana. ¿Cuáles son las primeras palabras del cuento? Por ahí alguien lo dijo más adelante que le hemos preguntado otra vez. A ver, Luciana. Las primeras palabras del cuento eran, este... Hace mucho tiempo en el que yo habitaba un... No, la primerita nomás. Hace muchos años así empezaba, ¿ya? Muy bien. Por ahí estaba cerca. Estaba cerca. Muy bien, este... Luciana. Y les había dicho que como es un cuento popular, por eso el tiempo no es claro. No va a decir de qué año, no. Qué mes, no. Es impreciso. Hace muchos años. Mayormente empiezan así, ¿ya? O con tiempo que no... Sí, pero esos cuentos son reales que sí han pasado o qué. Sí, de generación en generación. Pero como son, este... Como tú mismo dices, lo han pasado entre una persona a otra. Los datos no son exactos. Los datos no son exactos, ¿ya? Mil, me voy a ir a mi tablet porque ya me regresó el internet. Muy bien. A ver, el que no ha terminado de copiar las preguntas, va a tener que ir a Cubicol, ¿ya? Porque ya tenemos que avanzar. La siguiente, a ver. ¿De qué manera el regalo resolvió su problema? Vamos a ir arriba, a ver, nuevamente. Hacemos otra ronda. Mil, me voy por el patrán, pero le voy a sacar una foto. A ver, aunque está en... Les decía que está en Cubicol, ¿ya? Ya, mis, ya le saco una foto, ya le saco una foto. Ya, a ver, avanzamos. Vamos a con Esther, a ver. Esthercita. ¿De qué manera el regalo resolvió su problema, las sandalias especiales? ¿De qué manera resolvió su problema? Mis, mis, con las sandalias mágicas. A ver, la anterior, con la otra. Pero está en Cubicol, hijos. No, pero mis... A ver, un minutito. Mira. Mientras va pensando Esthercita, ya un ratito. A ver. Mira, mis, es que abajo el último dice, los cuentos populares presentan un tipo de... Eso no lo pongas. Eso no lo escribo. No, eso no lo pongas. Eso no lo pongas. Solamente la pregunta acá. ¿Cuáles son las primeras palabras del cuento? Es que puedo ayudar. ¿Ya? A ver. Por ahí veo que todavía están escribiendo. Quiere decir que no terminaron. A ver, levante la mano que ya terminó. Ni, yo no pude terminar porque mi internet se fue y me salí de la reunión. ¡Ay! Bueno, pero está en Cubicol, chicos. No se preocupen, ¿ya? Por lo menos. Ahí está la ficha. La ficha que estamos desarrollando está en Cubicol. Ya, ahorita me va a contestar. A ver, este, este, Ester. ¿De qué forma le va a contestar? ¡Este es en la piscina! A ver, todos en silencio, por favor. Están con el audio prendido que escucho voces de mamitas también por ahí. Sí, yo. De que pudo, de que pudo, de que pudo ayudar a las personas y también pudo hacer su trabajo. Muy bien, Ester. Estás atenta. Eso le ayudó, ¿no? La siguiente, la siguiente pregunta que he tenido que retroceder porque tus compañeros me han pedido que no han terminado de copiar. Han tenido problemas con el internet, me parece. Ya. ¿Listo? Avanzamos. Listo, a ver, la siguiente. Ya, deja tus espacios si es que no has terminado de copiar, ya porque tenemos que avanzar. Ya va a acabar el ahora y no hemos terminado. A ver, ya me contestó acá Ester de qué manera el regalo resolvió su problema. Ya, le ayudó a entregar más rápido, ¿no? Algo así me dijo Ester. A ver, a ver, empezá, seguimos con... ¿Lo copiamos? Sí, hasta acá. Hasta acá van a copiar, ¿ya? A ver, Yadaza, ¿de qué manera? A ver, con tus palabras, Yadaza, nuevamente la pregunta que contestó Ester, pero ahora con tus palabras. ¿De qué manera el regalo resolvió su problema? ¿Resolvió o no resolvió su problema? A ver, ¿tu audio, Yadaza? Sí, mi... ¿de qué manera le ayudó? Porque trabajó bien y ayudó también a los demás. Seguía ayudando, ¿no? Muy bien, muy bien, Yadaza. ¿Ya? Lo hacía más rápido y tenía tiempo todavía y decía la lectura, tenía tiempo todavía para seguir ayudando. A ver, ¿quién me va... levantó la mano por allá y intervino? A ver, otro niño, a ver, ¿quién me dice qué enseñanza te deja el texto? A ver, ¿me levantan la mano? ¿Sacaremos una enseñanza o no? De acá. A ver. ¿Me puedo responder? A ver, Carlita, dime... ¿Me puedo responder? Dime, Carla, ¿cuál sería la enseñanza? Dime. Ayudar a los demás. Ya. ¿Qué pasa cuando tú ayudas a los demás? ¿Cuál es la enseñanza? Como él ayudaba, ¿qué le pasó? Como él ayudaba, ¿qué le pasó? Como él ayudaba, él hacía eso, ¿no? Él ayudaba, por eso se demoraba en el trabajo. Lo premiaban. Exacto. Estábamos, ¿se acuerdan al comienzo vimos las consecuencias? Una causa tiene las consecuencias. ¿Cuál sería la causa que él apoyaba a las personas necesitadas? Y la consecuencia, ¿cuál sería la consecuencia? A ver, Carmencita, ¿cuál sería la consecuencia? Con tus palabras, Carmencita, a ver. ¿Qué enseñanza te deja el texto? A ver, contésame la pregunta. ¿Qué enseñanza te deja el texto? Que cuando uno, que cuando uno es bueno, recibe, recibe recompensa. Buena respuesta. Muy bien, Carmencita, te felicito. Mira, y esta parte, la última, la número dos. Aunque a veces no pasa eso. Claro, pero, mayormente sí. Dios también te premia. A veces, no vemos en el momento, pero Dios está pendiente también. extrae de la lectura cinco sustantivos, acordándonos. Un minuto. Ya, esto va a quedar la tarea, me tienes que mandar tus respuestas. Está en Cubicol, me vas a contestar hasta acá. Justo.